Hola a todos, soy DomPJC y esto es Pokémon Oro Random Lock Y bueno, estamos aquí, continuando después de ese tiempo de, pues, sin subir nada Así que, bueno, la verdad es que ya no me acuerdo de por dónde íbamos Habíamos ganado esta medalla con un poquito de trabajo, ya que hemos muerto una vez Y bueno, yo la verdad es que no suelo morir en los Pokémon, ya que, bueno, todo es muy predecible y demás Pero aquí, como es todo aleatorio, pues, me mató Deoxys Deoxys con un ataque que la verdad era muy, muy, muy bueno Que, si no me equivoco, esto era aquí, aquí Y que, si no me equivoco, mi Togepi, en el nivel 1, lo tiene Vamos a ver Tambor Paranormal Era Paranormal, creo, me parece, que ese era el ataque Si no me tendré que ver el vídeo anterior Pero bueno, era, puh, bastante potente Vamos a ver si podemos ver aquí, energía muy extraña Que puede hacer retroceder al enemigo Potencia 80, precisión 100 Y tiene 30, o sea, estaba muy, muy bien Togepi podría ser bastante bueno Si se sube de nivel Pero bueno, de momento está en el nivel 1 Y no me interesa tanto Otra cosa que sí que me interesa ¡Ey, mira, si se corre! Otra cosa que me interesa es conseguir un Pokémon Un Pokémon planta ¿Por qué? Bueno, simplemente porque necesito cortar Vale, que cortar Supuestamente aquí en el bosque Encinar Pues nos lo da un tipo Ah, que por cierto ya hablé Bueno, hablé Fui para acá y me dijo que Creo Sí, porque me parece que por aquí estuve Sin grabar Para intentar Aquí había Pokémon eléctrico Solamente Me salió hasta un Electro Un Electrabo O como se pronuncia La verdad que no Eh, huir De momento No quiero luchar Ni nada Porque además Lo... Bueno Si hacíamos O sea, si pisábamos las ramas Esto es lo que pasó Pues El pajarito Se da cuenta Y Es complicado Pillarle Y lo que tenemos que hacer Creo que es Eh Llevarlo hacia su amo ¿No? Lo has atrapar Ah, no Atraparlo Vale ¿Ya está? ¿Ya está? ¿En serio? Ah, pero todavía vale Vale, vale Sí Muy bien, muy bien Vale, guay Muy fácil La verdad El otro Si lo he visto también Que estaba por aquí Aquí Por aquí estaba Así que Bueno Tiene su complicación ¿No? Bueno Su complicación Dentro de lo que cabe Si vamos por aquí Espero que no huya Vale, un Pokémon Pero espero que no huya Esto tenía velocidad Que era muy interesante Huir Vale Y Atrapado, ¿no? Ah, no Se larga Ah, es por detrás Muy bien Bueno Pues habría que Darle por detrás Digo Atraparlo por detrás Vale Por aquí tampoco Y si le doy por aquí Supongo que Supongo Que Que pasará de mí Así que Bueno Vamos a hacer una cosita Más interesante A ver ¿Qué Pokémon es? Ah, vale Sí, lo conozco Este también es del rubí ¿Puedes decir? Sí, del rubí Supongo Porque si me suena Este es del rubí Prácticamente Eh, huir Además había unos cuantos Como es O del rubí O de uno nuevo Del blanco O algo así No sé La verdad Pero bueno Ah Muy bien Mira, mira Que No Me he equivocado Ah, guay, guay, guay Y hacemos así Y ahora ya lo atrapamos Sas Por detrás Lo has atrapado Sin que se diese cuenta Perfecto Wow Has conseguido atrapar A dos Farfrag Los Pokémon de mi jefe No me hacían caso Porque no tengo Ninguna medalla De gimnasio Muy bien Pues Perfecto Ah, mira Ahí está el jefe Me dan a cortar Supongo ¿Acaso has sido tú Quien los ha atrapado? Si esto Muy bien Eh, muchas gracias No puedo dejar Muy bien Toma esto Has obtenido La La 01 Así que Está muy bien Corte Pim pan Pim pan Pim pan Problemita Que tenemos aquí Que Creo O recuerdo Que mis Pokémon No pueden aprender eso A ver Objetos ¿No? Sería No, objetos No Eh, botiquín Aquí Vale Y sería Corte Usar Si Bla 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 Muy bien Apto No apto Apto Perfecto Yo creía que este No estaba Ah, mire A su marril A su marril También es apto Bueno El Bueno Bueno Es que este va a tener vuelo Pero vamos Este también va a tener vuelo Así que este Del tirón Bla 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 Si Bla 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 Y ¿Cuál quitamos? Bote Que es Golpea Tiene un 85 Presión 85 Y son Dos No me gusta tanto Corte Que es lo que es 50 Viento a fin Que aumenta la velocidad De los Pokémon De tu equipo Durante 3 turnos Está Está interesante Pero bueno Vamos a quitar Puede paralizar Este también está interesante Y este Bueno Vamos a quitar este ¿Por qué no? De todas formas Este Pokémon No lo vamos a utilizar mucho Así que Mira que bien Que Hemos aprendido Corte Así que Perfecto Este algo Muy bien Si deseo cortarlo Vamos Muy bien Buen trabajo Mira Esto era el Ensinar No Santuario del Ensinar Dedicado al Guardián del Bosque Uuuu Cuidado Loco Bien Aquí había Pokéballs Bueno Pokéballs En Piscot Conseguíamos Este Pokémon No sé quién es Un Pachirifu Pero en el Ensinar Conseguíamos Pokéballs Que tenían dentro Un objeto Que era Por ejemplo Que yo recuerde Ahora mismo No caigo Si es que nos dan Golpe cabeza O algo así Mira ataque X Perfecto Venga vamos un poquito Más rápido ¿No? Aquí habrá algo más Correcto Todo muy lógico Ahí no creo que haya nada Aquí había Anteriormente algo Hay un árbol Muy bien Cabezazo Pim pam Aquí nada Ese es el nota Que nos da Creo que Golpe cabeza O cabezazo Una cosita así Pero ya no sé Si nos lo seguirá dando Es una pregunta Curiosa Bueno Y lo de los Pokémon Que se han ganado Dos por tres También es curioso Pero bueno Sobre todo El Pokémon este feo Que no me gusta nada Que es del Rubí Creo Ya estoy empezando A dudar Y todo No sé Mira Magnemite Este es del primero Fuera No te quiero Atraparé a los No sé cuántos Pokémon Hay aquí Ostras Aquí estarán todos Supongo ¿No? Porque claro Si hay Puff Tiene que haber 600 Pokémon Prácticamente ¿No? Vale ¿Eh? Vale Si Golpe cabeza O algo parecido ¿No? Vale Vale ya Muy bien A ver ¿Qué hago? Agitar árboles Con golpe cabeza Bingo Vale Ah no No Es que paso Paso Que lo aprenda Bueno El Este Ya que No tenemos Pero no creo que ese Pokémon Bueno Pues entonces nada Ya Ya vendré Ya vendré en otro momento Gracias Pero Pero va a ser que no De momento No Vale Vamos por aquí Bien Y esta ¿Quién es? Pobre de aquella Que vaga perdida En lo profundo Del peligroso bosque ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis De otro lugar? En Ciudad Malva Me temo que os confundís Ahora mismo no sé quién es Venga Si Te lo indico Comprendo Pero ¿Cómo podéis conocer el camino Si vos todavía No habéis salido del bosque? Porque ya he jugado A este juego Hombre ¿Qué hace? ¿Qué hace mi Pokémon? ¿Qué me estás contando? Ven a mí Otra vez Ven a mí Eso Chaval Imagina que ahora Se me escapa Y se esconde o algo Que podría ser ¿No? Cerrando y tal Pero Por cierto Yo no he jugado Al 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 corazón de oro No he jugado Eh Mira Un Electabu Ya me salió Anteriormente Sin grabar Y me sorprendí La verdad Pero bueno Ya está ¿No? Muy bien Uy Otro Pokémon Venga Más Pokémon Eh Shin Shinx Shinx Como Jinx Pero Ja Más feo el nombre Jinx Vaya Pokémon extraño Pokémon mujer De forma Humana Mujer Bueno humana Prácticamente ¿No? Fantasmal Mujer fantasmal No sé Era extraño ¿No? Pero bueno Machamp También se parecía A un hombre Aunque tuviese Dos brazos De sobra No Cuatro ¿No? Porque Es como una especie De araña Tiene seis Perfecto Y aquí Bueno Un combate Un combate Un combate Combate ya A ver Bueno chaval El Chiffy Este creo que es un Pokémon Aparte de ser de planta Y creo que también de tierra O tener algo de tierra Tiene que ser O parece Pero de planta Pero de planta es seguro Y Raltz Este es psíquico Y de planta ¿No? Bueno no De planta no es Es que Parece Pero no Pues vamos otra vez Con llamarada ¿Por qué no? Muerto Nivel 8 Vamos a cambiar De Pokémon A Togepi A Togepi ¿Por qué no? Venga Vale Y ahora es cuando Cambiamos Pokémon Pimpam Azumarril Eh Está en el 15 Nosotros estamos en el 22 Bastante Potentillos Y Magmi ¿Para qué quiero Magmi? Pregunto Para nada ¿No? Pero bueno Magmi es el Pokémon inicial Aunque no me gusta mucho Magmi Pero evoluciona Magma Que si me gusta Es más bonito Pero aún así Venga Si vamos a A cogerlo Además El otro es Pokémon Bicho No creo Daño secreto Danza llama Y muerto Se pongo Perfecto Togepi subió Al nivel 2 Togepi subió Al nivel 3 Togepi subió Al nivel 4 Y al 5 Digo Y por qué Ah pues no Al 6 también Mira pues Del tirón ¿Quieres cambiar De Pokémon? Venga Vamos a cambiar Otra vez De Pokémon No hombre Por Por mejorarlo E incluso No 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 quería Otra vez Tío Me cago en Panini ¿Por qué no le puedo dar? Ah es que arriba No le puedo dar ¿O qué? No O sea Si estoy aquí Si le puedo dar arriba Pero si estoy aquí No le puedo dar arriba Si estoy aquí Si Pero aquí no Ojo Eh Porque Puff Puff Cuidadito Vale Vamos a hacer paranormal No creo que me mate De un golpe Pero otro Puño de granaje Bueno A un poco creo que sea muy Muy bien Ah muy bien Estupendo Estupendo Estupendito A ver Cambiar Ya sabemos Que ese golpe Nos mata Pues bueno Que se va a hacer ¿No? Wow Pimpán Dinerito Fresco Y curioso A ver Otro entrenador Acabo de recoger Ah muy bien La guardería Mira Uh Que gracioso Gliscor Evolución del otro Que es rosado De Gliscar Puede ser O de Gliscar Es Gliscar algo Creo Pero bueno Muerte Muy bien He fallado Muerte Perfecto Al nivel 23 Oh Si vamos a cambiar Anda Porque tampoco Quiero llegar al nivel 30 Antes de llegar Al nuevo gimnasio ¿No? Aunque lo que no me gusta Es que tenga Muchos Pokémon de De fuego ¿No? Es lo que no me gusta Porque Viene un Pokémon agua Y me mata La verdad Aquí lo que vamos a hacer Va a ser cambiar ¿Cómo? Así Vamos a cambiar Y vamos a poner Mover Y vamos a poner A Dragonite ¿No? Si Creo que va a estar bien ¿No? Si Yo creo que va a estar bien La verdad Soy el mejor de mi clase En los referentes A Pokémon Oh yeah En matemáticas No ¿No? Chicos Las matemáticas Son importantes Tampoco es que sean Muy muy importantes Pero son importantes Sobre todo En primaria Y en secundaria Después ya En bachillerato Depende de lo que te quieras En la carrera Que quieras ¿No? Pero bueno A ver Vibraba Este es otro Pokémon Que yo no conozco La verdad Vibraba Vibraba Y ya no vibra ¿O qué pasa? Antes vibraba O a lo mejor lo he leído mal ¿No? Porque vibraba Muy bien No, no Amigo mío ¿Quieres dejarme En ridículo? Ah, sí Iré a la escuela Tranquilo Amigo Ya estamos aquí Lira Abuelo ¡Hala! El abuelo es Verdad que no me acordaba Que se llamaba Ligar Que bien que hayas vuelto El Pokémon Que me diste Vale, vale La pregunta Vale, vale Está todo bien Está todo bien Iba a decir Que no tenía sentido De que le hablase ¿No? En plan Como si se hubiesen Encontrado ahora ¿No? Ya que Lira Ha tenido que pasar Por delante Del viejo Para Para ir a Ciudad Tigal Entonces no tendría sentido De que Este así Pero claro Si el viejo Se ha ido Cuando ella ya estaba O sea Cuando ella ha pasado por aquí El viejo no estaba Pues entonces vale Entonces sí tiene sentido No sé si me habéis pillado O no Pero bueno A ver A ver A ver Lira Lira Bueno 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 Eh Abuela Te presento a mi amigo Esto sabe Por qué es Porque le he dado A A que sea rabia Pero que estás diciendo Abuela Eso era un chico De por aquí Se cree que soy el novio O que A ver Ya vale Abuela Tengo que irme ya Se pone nerviosa O que A ver Ah Se me olvidaba Apúntate mi número No quiero Hombre Hombre Me da su número Vale Sus relaciones son distintas Muy bien Interesante eso Oye abuela Nos pasamos los números de teléfono Porque los dos somos entrenadores No imagines cosas raras Si ya te gustaría A ti Ya te gustaría A ti Lira Ya te gustaría Si ahora entramos Tranquilame Y me dejan Ah por cierto ¿Quieren nuestro número de teléfono? En verdad no Pero bueno Muy bien Hombre la verdad La verdad que es interesante No lo del número de teléfono Ya lo podían haber Hecho en el oro En vez de número de teléfono De todo Kiski Pues el de los entrenadores Para volverlos a retar Estaría bastante bien Ah mira Aquí está la abuela Muy bien Muy bien No quiero Ah bueno Si 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 A Togepi Bueno no En verdad no Porque para que no Si Togepi va a evolucionar Va a evolucionar Digo Va a subir Que pasa aquí Si esto era un soldado ¿Quién anda ahí? Que es lo que quieres ¿En serio? Antes no atacaba ¿No? En el oro no atacaba Que yo ¿Y esto que es? Grumpy Vale Lo de pig lo entiendo Lo de grumpy no Pero bueno Garra dragón A ver Vale 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 Le quito bastante Además es el nivel 17 Así que perfecto Para subir de nivel Subió el nivel 15 Guay Drago aliento Perfecto A ver con Drago aliento Que es lo que dice Potencia 60 Y puede paralizarlo Me interesa La pregunta es Claro ¿Cuál Cuál quito? No pájaro osado Es que me interesan todas No pájaro osado ¿Qué era? Resulta también dañado Pero no sé cuánto Es el daño Que recibe No No lo voy a No aprender Paso La verdad Vale Este no me ha pillado Desde el momento No voy a luchar Y lo primero Que vamos a hacer Es entrar En el centro Pokémon Antes de Perdona Antes Bueno Antes de luchar ¿No? En el gimnasio Vale Muy bien Y yo le doy A que no Si es que soy un crack Soy un crack De Panini Bueno Unos segunditos Pim pam Pim pam Pim pam Y perfecto Así que bueno Vamos a intentar Luchar contra No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba La La entrenadora Aquí Eh ¿Por qué está cerrado? Blanca Eso Blanca era Blanca es la líder De este gimnasio Hace un rato Ha dicho Yo también quiero Una tarjeta radio Y ha salido disparada Muy bien Por la tarjeta radio Mira Esta no Es un poco más Abajo Al lado del Magneto Tren ¿No? Creo que se llamaba Vamos La estación Del Magneto Tren Vale Mira Esa es Blanca Supongo Blanca Hola Soy Blanca ¿Has oído lo del concurso Para obtener una tarjeta radio? Yo he venido Porque quiero una Pero es que Las preguntas son Súper difíciles Vale Vale Si Si Bla 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 O sea Que hable contigo Cuando ya lo obtenga ¿No? Estamos de promoción Si responde correctamente Bla 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 Pim Pam Si Ahí va la primera pregunta ¿Se puede consultar El mapa En el Pokegear? Si Correcto Segunda pregunta ¿Es cierto que Los Pokémon Nidorina Son todos Hembra? No No O sea A ver A ver A ver Nidorina O si Creo que si No me acuerdo Es que tampoco me he topado Con ninguna Ahora mismo Nidoran Y Nidorina ¿No? Si creo que si Claro Si 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 Es la evolución Son todos Claro que si Y las evoluciones Igual Correcto Tercera pregunta ¿Es cierto que César Utiliza a Bonguri Para hacer las Pokeball? Aquí me suena De que había que hacer Que no Pero yo creo Bonguri Es que además pone Bonguri Vamos a ponerlo Correcto Si señor Otro acierto Cuarta pregunta Esta creo que si La siguiente creo que no Pero bueno Es cierto que no se puede usar Una MT Si No No se puede utilizar ninguna ¿Con Magical? Hombre Ya no se Yo se que en el nivel 20 Creo En el nivel Diez y algo Dieciséis O doce Aprende placaje Pero Pero ya está Impresionante Hemos llegado a la última pregunta Si señor Es Rossi la compañera de OAC Si no Es que Diría que si Pero voy a decir que no Me cago en todo Ah vale 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 Es acertar Toma ya chaval Toma ya Soy un crack O no soy un crack Este es tu premio La tarjeta radio Ahora se puede escuchar La radio en el Pokegear De PJC Oh yeah Blanca Wow Eres la caña Yo estaba convencida De que la tercera Era Bonguri Pues no Que mal En fin Tendré que volver al gimnasio Si si Vuelve Vuelve Que te voy a dar lo tuyo No penséis mal O si Este Este quien es Este es uno del Team Roque No Si Bueno pues Si me dice que me vaya Me voy Yo Estoy obediente O no Pero bueno A ver Hombre Que tal Esto lo han cambiado un poco No Si Lo han cambiado bastante A ver Por aquí se puede ir No Ah pues entonces Tampoco Que sea algo Increíblemente Vale Ahí tenemos Un pasillito Ahí tenemos Pin pan Pin pan Bueno de momento Voy a ir por aquí Eso no tiene salida No se Vale Va a ser por abajo Va a ser por abajo Así que de momento Por aquí Vale Y vale Bueno 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 Pues está guay Uy que me bajo demasiado rápido Venga Primer combate Tienes bastante gracia Y me estás cayendo muy bien Pero no creas Que voy a contenerme Uuu Si no se contiene A ver Prepárate para un desafío A manos Te Modelo Malcom Me ha costado pronunciar El Malcom Pero bueno Está ahí Vale Si tuviese un Pokémon De planta Estaría muy bien Pero es que no tengo Ningún Pokémon De planta Venga Muerte Eh Lile Este creo que es Volador Me parece No 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 Ah pues no Me he confundido Con otro Que es una nube O algo así raro Golpe aéreo Venga Vale Cuatro Perfecto Cuatrocientos Iglybuff Vale Este creo que lo conocemos Eh Todo Además este creo que era uno que me daba Creo Como Como principal ¿No? Como Pokémon Primerizo Por llamarlo de alguna manera Vale No hay más Porque por aquí puedo ir yo Por aquí ¿No? Perfecto Vale Por si no quiero luchar con la mujer esta Pero si quiero Así que Hazlo Haz Hazlo Lo Hazlo Lo mejor Que puedas O acabaré contigo Es que suena mejor Haz Lo mejor Si En vez de hazlo ¿No? Eh No sé Queda un poco feo Prepárate para un desafío A manos de Modelo Pansy ¿Esto qué es? Provo Paz Este me recuerda A la evolución De un Pokémon Que tenía una pedazo De nariz Eh Que era un Pokémon Tierra Roca O algo así Y era de Te lo encontrabas En el primer gimnasio De Del Rubí ¿No? Y la verdad es que era Era Un Era complicado ¿Vale? Porque tenía No sé que tenía Pero Era complicado Tenía un pedazo de ataque Sobre todo Si eras de fuego Porque yo empecé Con uno de fuego Entonces Porque soy así Vale Eh Yo no sé Porque Bueno Me lía con la Conversación Y he empezado A machacar Ese ataque En vez de Cambiarlo Pero bueno Eh Vale Es que no sé Quien es Chupet Tío Ah vale Si lo conozco Este creo que también Es del Rubí Pájaro Osado De momento ¿No? Corte vacío Guau Del tirón Chaval Con un corte vacío Parece que es Buen ataque Ese ¿No? A ver ¿No puedo bajar? ¿O qué? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando Tío? A ver A ver A ver A ver Aquí hay un lío Un lío grande Que están jugando Conmigo Y como ¿Eh? Vale Vale Vamos a pensar Un poquito Aquí no hay Ningún botón Ni nada ¿No? O sea ¿Qué me estás contando? Ah Vale 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 Ya he visto La otra puerta Que estoy yo Ciego ¿No? Vale 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 Es que Esto raya Un poquitín Vale Y se puede Ah Por aquí tampoco Pues espero que No me ataque Ahí está Que me ataque al final No al principio Porque si no me cerraría La salida O la entrada ¿No? Eh Chica Melco Ah mira Pues uno O manito Vamos a luchar También con Con Dragonite Trampa Rocas Trampa Rocas Que teo el nombre Trampa Rocas Venga A cagar Vale Vamos a cambiar De Pokémon ¿Por qué? Prácticamente Porque no quiero Que se muera Y vamos a cambiar A Sumarri Por ejemplo Mover Aquí Titi Ahora no me vas a dejar Pasar por aquí Tengo que dar la vuelta ¿No? Muy bien Muy bien Eslombro Muy bien Pokémon tipo Agua y hielo ¿No? Eh Hiperrayo Bueno Venga Vamos a probar Con hiperrayo Vale Nada ¿No? Pero bueno Fuuu Chaval Vamos a cambiar De Pokémon De todas formas Iba a cambiar De Pokémon Y a cual Cambiamos Ojo 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 Vamos a cambiar A Toketis No A Fero Porque si nos lo matan La verdad es que me da igual Muerto Perfecto Y ahora vamos a cambiar Lo eh Pokémon fuego No puedo Así que Dragonite Te elijo a ti Así que Corte vacío Vamos a ver Que tal Por poco Por poco Por poco Así que Togepi No va a luchar Primero Bueno Pues más Mismo ¿No? Tenemos más velocidad Antojo Antojo Creo que Quitaba Vale Eh Vagon Vagon Ah Este es el que es blanco Y es una bolita Vale Creo que sé quién es No No vamos a cambiar Ah pues no Ah Este será la evolución Eh Lanza llama Venga Lanza llama Tengo que ver Que es mejor Si Es que Este tipo Pokémon agua ¿No? Prácticamente Uma 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 O Lanza llama O anillo Igneo Anillo No creo que sea tan bueno Pero bueno Perfecto Combust Cambiar de Pokémon Del tirón Combust Contra Combust ¿Quién gana Combust Pues sí Pero cuál de los dos El mío El suyo Vale Muy bien Es que tengo Un problema Tripe patada Chaval Qué guapo Vale Bomba Oh Sí señor Bomba Germain Bueno Es que aquí No sé por qué He elegido a este Pero bueno Pokémon Asumaril Vamos a poner Asumaril No Vamos a poner A Togepin Porque veo Que Asumaril Va a morir Así que vamos a poner A Togepin Si no muere Pues mejor Vale Ha muerto Así que Asumaril Y ahora nos tocará Atacar Hidrobomba Venga Muere Muere No falles Perfecto Y ahora nos tocaría A nuestra amiga Blanca O negra No no hombre Es blanca Es blanca Y aquí Qué es lo que vamos a hacer Pues Si no me equivoco Pokémon Y vamos a cambiar Pues que no sé Qué Pokémon Qué Pokémon tendrá Pero bueno Mover Vamos a mover A esto Y vamos a poner a Magi De momento Y ya está Yo creo que bien ¿No? Guardamos ¿Para qué? ¿No? Si ¿Para qué? Venga No me veo capaz No me veo capaz Vamos a coger bolsa Y vamos a darle No sé Algo A ver A ver A ver Objetos Piedra eterna Semilla milagro Semilla milagro Para los Pokémon Planta Creo recordar Poción Eso está muy bien Vamos a utilizar pociones Ya que tengo bastantes Y vamos a usar Una para ti Bueno dos No una Una Basta Y otra más Para ti A ver Como es que Ahí está Y ahora vamos a utilizar Un revivir Es que no sé Si dejarme el revivir Porque tengo uno No sé si dejarme el revivir Sí Creo que me lo voy a dejar ¿Eh? Venga Me lo voy a dejar Y ahora Blanca Hola Soy Blanca ¿En serio? ¿Y tú? ¿No estabas en la torre radio? Anda Qué memoria Así que entrenas Pokémon ¿Eh? ¿Y los cuidas bien? A mí A mí también me encantan Son tan monos Monos ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte a mí? Como quieras Pero te aviso Que soy muy fuerte Muy bien Te dije que te iba a dar lo tuyo Así que Prepárate ¿Eres muy fuerte? Muy chico Por lo menos de estatura Anda Un Conita Perfecto Luchar No creo que tenga nada Antojo A ver Venga Cuanto ¿Qué ha hecho? Lluvia ignia No es muy eficaz Pero me ha quitado La misma Espérate Espérate Que sigue Vale 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 Antojo Un antojo más Y muere Vale Sin problema Prácticamente Y otro antojo Y muere ¡No! Me cago en Panini Me cago en Panini Bueno Da igual Que muera Me da igual Me da igual Te digo en serio Justo Perfecto A 3 Porque he subido de nivel O si no a 1 Hitmonchan ¿Vamos a cambiar? No Espero Tener yo más velocidad Tengo dos niveles más Espero tener yo Aquí le queda solamente un Pokémon Contando con este O contando con uno Que tenga dentro Ni idea Anillo ignia Vale Desquite Muy bien Muerto Je Y ahora Pues Combustín Supongo No es posible Oh No es posible Bomba germen De momento no Puño juego Venga A puñetazo A ver quién gana A puñetazo A bocajarlo Eh Perdona Vale Un puñetazo Por favor Boxeo Boxeadores A mí Has ganado A líder Anne ¿No era Blanca? ¿Por qué Anne? ¿No? Blanca ¡Wa! ¡Wa! Vale No es ¡Wa! Es ¡Wa! Está llorando ¡Wa! ¡Wa! Eres cruel Sí, sí, sí Dame la medalla No me la da Pues me la dará tu ayudante Aquí está la ayudante Has hecho de llorar a Blanca No te preocupes Pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde O sea Siempre llora cuando pierde Si está Si siempre lo sabe Es que ha perdido muchas veces ¿No? Porque si es siempre igual Ya Perdona Perdona Bla, bla, bla Bla, bla, bla Significa Que pierde bastantes veces Es que quieres una medalla Así se me olvidaba Toma la medalla Planicie Es lo que querías ¿No? PJC ha recibido la medalla Planicie de Blanca O sí O sí O sí O sí Con la medalla Planicie Los Pokémon podrán usar Fuerza Fuera del combate Y toma esto también La mete 45 Rayo no era Pero bueno Porque esa era la 40 Creo la 42 Atracción ¿Vale? No está mal Para Togepi No hombre Togepi ya lo prenderá Al lado del parque nacional Que hay al norte De aquí Acaban de abrir Un recinto Para pruebas deportivas Llamado Pokéatlón Muy original Ya Ya que se te da también Los Pokémon Deberías ir A probarlo Pues Vamos a ir a probarlo ¿Pero cuándo? En el siguiente capítulo Porque ya en este Creo que ha durado bastante Y bueno A ver si tiene un poco más De éxito la serie Porque la verdad A mí me está gustando Y No sé Tiene pocas visitas Este canal debería Tener más seguidores Yo creo que debería O me debería No sé Es que yo creo Que todos los que se hacen Partner Me están llamando ¿Cómo se cogía esto? A ver Hola soy Lira Muy bien Buenas noches Hace Acerque Acerque O acerqué Acerqué la nariz Amarril Y resulta que huele A trapo Sucio Que shock A partir de hoy Lo voy a lavar A conciencia Hablamos Muy bien Muy interesante O sea A ti te llaman Y te dicen Oye Que mira Estaba con un peluche Y lo olí Y olía a mierda Así que lo he metido En la lavadora ¿Qué tal? Venga Hasta luego Nos vemos otro día ¿Y tú cómo te quedas? Muy bien Encantado De saber esa información Me importaba Lo que yo sé Pero bueno Vamos a ir a curar Los Pokémon Y a dejarlos Ahí Uy El casino No A curar A curar No a viciar Jeje Jeje Vale Pues a ver Bla 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 Si 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 Y a descansar Así que bueno Espero que os haya gustado Esta serie No sé si va a continuar Durante mucho tiempo Si llega a más de 27 likes Pues yo la continúo La verdad Yo con 27 likes Ya soy feliz Pero claro Ningún vídeo Ha llegado a 27 likes Entonces Es un problema Así que Lo que contaré Son las reproducciones Si llega a 72 reproducciones O como mínimo A 54 Pues mira Seguiré subiendo Si no llega Pues supongo Que subiré El domingo Porque me parece Que este Esta serie La subo Los martes No perdona Los subo Los martes Y los sábados No los domingos Los domingos Subo Los juegos del hambre Pues Supongo que Subiré Una más El sábado Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y me despido Aquí Así que nada Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!